¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Pumas en contra de Santos. Deja tu buen like si crees que los Pumas le ganarán al Santos. Quédate al final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Y bueno, cracks, nos remontamos a mediados de semana cuando el equipo de Santos logró imponerse al equipo de Pumas y así lograr avanzar a otra instancia de la Copa MX. Al equipo de Pumas no le fue nada bien con el Santos en la Copa MX, pero este día tratará de remendar sus errores y así dar un golpe de autoridad en el TCM. El equipo de Santos por su parte viene de perder contra el Cruz Azul, por lo que tratará de remediar por ahí sus errores contra el Pumas. El partido entre Santos y Pumas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Y bueno amigos, este video ha llegado a su fin, si les gustó no olviden dejar su buen like y suscribirse. Nos vemos.